¿Qué sucede? Que son las 8 de la mañana. Todavía no me he terminado el café. Y aquí estamos. Que si veis una taza, que no os extrañéis y si me veis un poco rara la voz, etc. Es que son las 8 de la mañana y sois de las primeras personas con las que hablo durante el día de hoy. Hola vigilantes, soy Erzla, bienvenidos a Literature Watchers y hoy voy a hablaros de las novedades que aterrizan en librerías durante el mes de abril. Afortunadamente durante este mes de abril tampoco habrá una gran cantidad de novedades y luego también sucede que cuantos más libros tengo por leer, más limito el acceso a mi lista de cosas que me llaman la atención. Así que, pues bien. Una de las primeras novelas que llega a librerías durante el mes de abril es El origen de las dos reinas, una novela que trae a España el sello Crossbook de Planeta. La doctora Clary Legrand propone una historia que, para mi gusto, parece una mezcla bastante interesante entre Tres Coronas Oscuras y La Reina del Cherling. Si habéis leído la trilogía de La Reina del Cherling, entenderéis por qué la sinopsis me recuerda a La Reina del Cherling. Y digo si habéis leído la trilogía hasta el final, porque si no, y lo digo, va a ser un spoiler, así que no voy a dar más detalles. En general creo que es una novela juvenil que llama bastante la atención, ha tenido muy buenas críticas y estoy segura que tendrá sus matices, pero será una lectura muy entretenida. Y estoy deseando leerlo, obviamente. Vi una de las ediciones en inglés cuando estuve en Londres, como ya os mostré en anteriores vídeos, y la verdad es que me pareció muy bonita, tiene muy buen acabado, y espero que la edición en español sea más o menos, pues, que le vaya a la saga, a ver qué tal. Además os estoy deslumbrando, resulta que esta hora, a pesar de ser intempestiva, es muy buena para grabar, porque lo que viene siendo luz hay. Vale, yo os tengo dos sorpresas para este vídeo de novedades, por eso quería sacarlo antes, pero it's not happening. Una novela que me llamó la atención porque la descubrí a los parroquianos de mi timeline en Twitter, en la editoria de Ediciones El Transbordador, traerá a librerías una novela de un autor nacional, en este caso Ferran Varela, con El Alcano y El Gilguero. La reseña que hizo que realmente me llamara la atención esta novela fue la recomendación que hizo El Caballero del Árbol Sonriente, cuyo blog os voy a dejar abajo en la descripción, que os recomiendo que le sigáis en Twitter, en el blog y en cualquier parte, porque si sois fans de Malaf es como el que lo tiene todo, o sea, los mapas, un montón de entrevistas salucidas, todo. Y claro, pues un lector de este talante recomienda a una novela como El Arcano y El Gilguero, pues me llama la atención. Hablaba muy bien de él, me recordó mucho a La Voz de las Espadas, de Joe Vercrombie, y quizá le echo un vistazo más adelante para encontrarme de nuevo con esa reminiscencia a Joe Vercrombie, que de vez en cuando me apetece, pero no siempre. Y ya sabéis que tengo un poco de cansancio con Joe Vercrombie, así que, bueno. En general, creo que esta novela puede ser muy interesante, esperaré a leer más reseñas, evidentemente, y de momento creo que la reseñe precisamente El Caballero del Árbol Sonriente. Es pues un sello de confianza, por así decirlo. Vale, otra novela que también llega a librerías durante este mes de abril es la tercera entrega de la trilogía de Ayn Jacobs de La Villa de las Telas. En este caso, El Legado de la Villa de las Telas. Jacobs iba a hacer en un principio una trilogía y finalmente será una tetralogía, si no estoy equivocada. Y me gustó mucho cuando leí La Hija de la Villa de las Telas. Me sorprendió que tuviera cierta independencia esa segunda parte de la novela y a la vez también quedarme con esa reminiscencia de los personajes, con esos puntos tan importantes y tan prácticos, que luego se van desgajando a lo largo del desarrollo de esa segunda parte. Me gustó mucho también ver una historia desarrollada en torno a la Primera Guerra Mundial, que no es lo habitual, sobre todo yo cuando elijo histórica, no suele ir precisamente a por la primera. Así que me sorprendió muy gratamente descubrir una novela ambientada en esta época concreta, actual, con un tono muy moderno que invita a una lectura de entretenimiento. Otra novela que llega a librerías durante este mes de abril es Ilion de Dan Simons. Tengo entendido que es una reunión que en esta edición se reunirán los volúmenes 1 y 2 de la historia de Ilion, que trata de revisitar el mito de Troya. Dan Simons es un autor que me ha recomendado muchísimo, en muchísimas ocasiones. Tiene los cantos de Imperio, aunque sí que lo he visto varias veces, pero no me he decidido a leerlo, obviamente por el tema de que es masivo y tal, e intento no leer sagas tan largas todas a la vez. Bueno, es que Nova lo están petando. Que sepáis que en los próximos meses Nova va a sacar la tema de Cívola, tercera, no, cuarta parte de la saga de Expanse. Y después, en verano, va a llegar la tercera parte de Luna de Ian MacDonald, que es como que se me va la vida, si es que esta gente me quiere, si es que lo sé yo, o sea, se me está yendo la vida con ellos. Y nadie descarta la segunda saga de Jimmy Sin, que es la primera que publicó, pero bueno. Y luego, ah, bueno, sí que Netflix va a hacer la serie de The Wandering Earth, que es una de las historias de Sissy Liu o de Ken Liu, de Sissy Liu. Sí, sé que os habéis fijado que Ken Liu y Sissy Liu deben de ser la misma persona, pero no lo sabemos. ¿Qué más? Bueno, es que esta gente lo está petando. Bueno, concentrémonos en lo importante. Os tengo dos sorpresas, porque para mí ha sido una sorpresa darme cuenta de que venían estas dos novelas. Y previa confirmación y anuncio, porque yo ya os digo que me he entrado mientras estaba buscando la lista de novedades, así que no he visto nada más. Llega a principios de este mes de abril, o sea, ya la segunda parte de Honor entre Ladrones, en este caso, Vínculo de Honor, de Ana Aguirre y Rachel Kane, que es una parte de una biología que me resultó muy entretenida, muy amable con el lector y muy sencilla. Una novela juvenil de ciencia ficción, ambientación de ciencia ficción, que tenía un componente, iba a encontrar el maltrato animal, y me pareció que ese mensaje subyacente llegaba muy bien a través de la historia que estaba contando. Y me encantó. Así que estoy deseando leer también la segunda parte. Y también, también, aunque esto, como os digo, no está confirmado, porque yo creo que me lo he sacado de la manga. Pero bueno. Llega Truthwitch, o como lo llamarán supuestamente en español, La Hija de la Verdad. Se supone, se supone, que Hydra traerá a finales del mes de abril, La Bruja de la Verdad, Susan Denhardt, que es la autora de Something Strange and Deathly, que fueron unos libros que cuando inició el movimiento de Booktube, fue, o sea, en Estados Unidos y Inglaterra, fue como una explosión fantástica y fantastabulosa, pero tenía unas portadas preciosas. Y la nueva, sí, la nueva saga de la autora revolucionó muchísimo. Hace año y medio, dos años, cuando sacó The Truthwitch, que a la gente le encantó, la gente disfrutó muchísimo tanto de la portada, que yo precisamente no soy fan, como de la historia. La gente gustó mucho y tuvo muy buenas críticas y, supuestamente, por fin llegará a España este mes de abril. Otra novela que llega a librerías y que me llamó mucha atención por la ilustración de portada, porque me parece fantástica, es Infinitas, de una autora que me va a perdonar, por favor, porque es autora española nacional, pero yo no me siento con valor de pronunciar su nombre, o sea, no. Lo siento. La historia que presenta la sinopsis me parece fantástica, es un mundo donde la gente ha conseguido desbloquear el logro de vivir eternamente y todo funciona estupendamente hasta que de repente alguien se da cuenta de que eres hasta los 200 años y tu cuerpo deja de regenerarse, por lo tanto, vives en lo que ellos llaman la decadencia, es decir, sigues vivo, físico y mentalmente lúcido, pero tu cuerpo ya no funciona igual, eres como un zombie lúcido, si eso existe. Bueno, en fin, que las protagonistas empeñan, tienen que pasar los últimos años de formación antes de luchar realmente contra esa decadencia y intentar encontrar las causas de esa enfermedad, etc. Me gusta muchísimo el planteamiento que hace y creo que la ambientación, si está bien hecha, puede llegar a dar muchísimo juego en la novela, aunque me da la sensación de que la historia va a estar bastante centrada en los personajes principales y en cómo se desenvuelven en su día a día. Ciertas expectativas con esta novela me llaman mucho la atención y lo siento por no poder pronunciar el nombre de la autora, es que no hay valor, o sea, creo que no debería hacerlo. También llega a librerías, otra novela de Sarah Lark, que en este caso, Dream, Unidos por el destino, una novela, pues entiendo, landscape, romántica, juvenil y sencilla, en la línea de La Llamada del Crepúsculo que leímos el año pasado. Tiene la portada del mismo estilo, la edición seguramente sea con la misma línea para que aquellas personas que quieran seguir coleccionando las novelas juveniles de la autora tengan una línea de ediciones coherente, cosa que me encanta, por cierto, o sea, os animo a que le echéis un vistazo. Luego, la siguiente novela en llegar a librerías es Evermore, que es la segunda parte de Everless, que publica el sello pack de ediciones Urano. Ediciones Urano, durante el mes de abril, tiene algunas explicaciones muy interesantes, o sea, no quiero hablar de todas ellas, pero si no, nos va a dar la vida en ello. Tiene una que es la última cazadora, que me recuerda muchísimo al Life Motive de Buffy Cazavampiros. O sea, yo nunca he sido fan de Buffy Cazavampiros, pero, o sea, guay, me encanta, me parece estupendo, creo que recuperar un poco ese tono para normal. Y Urban Fantasy, que era Buffy Cazavampiros, hace 20 años, está de moda. Llega Evermore, y la verdad es que estoy deseando conocer la segunda parte de Everless. La historia del Jules me pareció que era entretenida y emocionante, tiene algunos aspectos muy interesantes, sobre todo del sistema de magia y de la sociedad que plantea la autora, y estoy deseando ver cómo continúa Sarah Holland con esa historia. Después de grabar esto, así como corriendo, porque me va la vida en ello. Estoy encantada de poder volver a grabar este vídeo, porque así puedo añadiros algunas cosas. Estas dos sorpresas de Hydra, no estoy muy segura de 100% si se van a publicar o no, pero puede que sí, puede que no, si no es así, me vais a disculpar, pero está hecho. Como siempre, os animo a suscribiros si todavía no lo habéis hecho, así seguimos descubriendo juntos, mandando edades como estas. Y a vosotros que ya estáis suscritos, muchísimas gracias por estar ahí, y me habéis dado muchísimos ánimos, y por eso le mando a la sucha de la mañana a grabar este vídeo, aunque si estéis ilumbrando con mi persona lumínica, que sepáis que es por vosotros. Muchísimas gracias por estar ahí, nos vemos en el siguiente vídeo.